¡Bueno! ¡Braster! ¡Compañero, compañero! ¿Qué tal? ¡3 a 2 vamos, eh! ¡Dragonfire contra Stinger! ¡Vamos! ¡Azope! ¡Azope! Me voy a reventar y esta va a ser la gran diferencia porque vamos 3 a 2 ganando de yo y esto va a ser el 4 a 2, claramente ¿Pero qué me estás contando? ¡Pero si me... ¡Eh! ¡Mira lo que me hace el coche! ¡Aaah! Toda la derrapada, tú ¡Aaah! 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 ¡Flipa, eh! ¡Qué cerdos! ¡Cerdopelus! Cerdopelus trambolicus ¡Vamooos! ¡Zombos! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! Te estoy haciendo aquí la cagada, padre Eso lo he hecho mejor que tú Por lo tanto, te estoy recortando distancia ¡Aaah! Eso cree Bueno, chavales, recordaros que la carrera es GTA pero solo se valen los turbos y las cosas que hay en la carrera O sea, no se valen tiras ni C4, ni mina, ni nada de eso Porque eso daría mucha ventaja Y chocarnos con el coche también, ¿vale? Mucha ventaja al primero ¿Ni qué? Que chocarnos con el coche también vale Sí, sí, chocarnos con el coche, sí O sea, que No lo hacemos por receto Si nos cerdeamos Es válido O sea Sí, sí El cerdeo es válido Como ese ¡Asteride! ¡Oh, tú! ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala! Me salgo por arriba, tú Me salgo por arriba, Iván Muy bien, Braster Es correcto Lo has hecho, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Mira, tío, otra vez! ¡Hasta lo que hacer! ¡Hasta lo que hacer por arriba, tío! Buena conducción Para poder ganarte Buena conducción ¡Oh, sí, señor! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! Vale No te voy a dar ni una oportunidad, tú ¿Sabes por qué? Porque la última La última vez que lo tenga que hacer Me voy a atascar Y me va a adelantar Siempre me pasa lo mismo, tío Sí, siempre te pasa Siempre me pasa lo puto mismo, tío Es flipante La verdad es que sí, ¿eh? ¡Madre mía! ¡El 4 a 2 está cerquita, Braster! ¡Calla, calla, calla, hijopote! Me saca 20 segundos Voy a por ti ¡Uf! O sea, confirmamos que te lo has pasado ya, ¿no? ¡Hombre! Vale, vamos por aquí No me sacas tanto como creía, ¿eh? No, no, que va Nada más que me quede atascar una vez Ya está Vale, vamos por aquí Una y media Vamos a dejarlo Si fallo dos veces Me adelanta ¡Uy! Me cago en todo El caso es que no falle yo Me cago en la puta Vale, vale Falla, falla, falla ¡La cebolla! Yo le estoy haciendo aquí Todo correcto Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro No va ¿Eh? ¿Qué ha sido eso, tú? Pues no lo sé ¿Has explotado algo? Yo no he explotado nada, ¿eh? ¿No? ¡No! Vamos a hacer dos pilanes, ¿eh? Recordaros, chavales Que podéis ver esta serie a doble pantalla O sea, un vídeo en un lado Y otro vídeo en otro Que ya En mi canal y en el suyo Básicamente Correcto Vale Para ver las dos vistas Y para ver quién Quién cerdea más Quién cerdea menos Vamos El seo ese que Que os mola Sin hatear Por favor Vale Vale Pone que vas primero No sé por qué Falla, 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 falla Yo no puedo fallar ¡No! ¡Lo he hecho! Y lo he cogido por debajo, tío No me lo creo, tío Tengo miedo de que pasara eso No me lo puto creo, tío Y me da igual Vale A ti te encanta A ti te encanta que me pase a mí Vamos, vamos No me hagas eso, tío No me lo puedo creer, tío No, me ha pasado lo mismo Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Se lo coge! Sí, sí, sí Yo me lo he cogido ¡Se lo ha cogido el Cerdupilan! Cerdupi, Cerdupilan Cerdupi, Cerdupilan ¡Ti, ti, 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 ti ¡Hola! Cinemática Esto es la cinemática ¡Madre mía! Ahora esto está tenso, ¿eh? Porque como fallo una vez me pillas Ahora sí que sí Estamos a nada Justo cuando has fallado fallo yo, tío O sea, es que es flipante, macho Vamos Por favore Por favore Vale, vale, te tengo, te tengo Por favore Solo me saca No, 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 no No Madre mía la que he liado ahí, tío ¡Quité, señor! Vale, vale ¡Señor! Madre mía Hostia, está cerquísima, tío Está cerquísima ¿Eh? Está cerquísima, tío Vamos, vamos Vale, vale, vale Esto está muy tenso, ¿eh? Esto lo tengo que hacer correctamente, correcto Vale Vale, perfecto, perfecto, perfecto Me estoy apoyando en las paredes Para darme más impulso Vamos, 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 vamos Perfecto Apóyate donde quieras, compañero Yo no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar Esas carreras me ponen tensísimo, tío O sea, es que te estoy viendo en el minimapa todo el rato ¡Madre mía! Voy haciendo drifting y todo, chaval Vamos Vale, vale Vale, correcto Ya está subiendo, tío Me cago en tu vida ¿Vas detrás mío justo? Sí Me saca una planta solo Porque he visto el humo naranja aparecer por ahí ahí arriba ¡No! Y me sale mal la primera, tío Mierda, tío Y reviento, tío Es que me quedo loco, chaval No, Braster No, 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 no Lo siento En serio, tío Es para sacarte los ojos ¿Por qué siempre? Siempre me pasa eso, tío Es flipante, hermano Y es que encima no sé por qué coño lo coge mal, ¿sabes? Oh my god Dios, chaval Tengo el coche lleno de sangre Hostia, eh, eh, eh Espérate que vienes detrás mío, eh Ajá Pero vienes detrás, detrás, chaval Vienes detrásito, compañero Lo, lo, la nuca, tú Sí, pero no me queda circuito, tío A pillarte A ver si es que haga muy héroe aquí y tú la hagas muy mala ¡Coño! ¡No! ¡No! Estaba justo casi rozándote el culo, tío, del coche Oye, por favor, las personas estas, no Joder, tío No me lo puedo puto creer ¿Por qué no te puedo sacar puta ventaja? Porque soy el puto amo, Iván Sí, eres mis cojones, tío Es que ¿por qué me haces eso el coche, tío? Solo tenía que pasarlo a la primera y ya está, tío Maldita sea La primera acepta, la última Qué hijo de puta, tío Yo justo la última me hace esa mierda, el puto coche, tío Bueno, pues nada, chavalitos 3 a 3 Iván y B Que te follen, compañero Nada, like y favoritos si os ha molado Y hasta el próximo vídeo Adiós Y hasta el próximo vídeo Gracias.